Dale, Nexon, dale Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí ¿Qué día viviré pensando en tu sonrisa? De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré, mañana volveré Y al partir un beso y un amor, te quiero una caricia y un adiós Y es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piernas del camino, lo que no es querido siempre quedará Para el amigo de Arushi Baile, baile, con las manos en el aire No me vuelva a enamorar para sufrir No me vuelva a enamorar menos de ti No me vuelva a enamorar para llorar No me vuelva a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Para vos amor Agrupación La tía coca, la tía coca Que te da por la cabeza y te la explota Baile, baile Con las manos en el aire Las horas más lindas, las paso contigo así No puedo ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá viviré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida, te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Dígame que ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Las manos arriba, las manos arriba Que se vayan de esta cola, el que toma solo y no comida Que se vayan de esta cola, el que toma solo y no comida Ae, ae, ae Que se enl captured la boca Que se enl Shiva la глаза Que se enl mesma